Hola amigos, este es tu canal Lilupupup y hoy vamos a hacer flores de papel super fáciles. Para hacer esta manualidad vamos a utilizar hojas de papel normal, pueden ser impresas o de color. Yo estoy utilizando hojas tamaño carta. Vamos a doblarla a modo de que nos quede el espacio para recortar 10 a 9 círculos. En esta ocasión serán solo 9 círculos. El tamaño del círculo que estoy utilizando es de 6.5 centímetros, pero tú puedes utilizar uno más pequeño si prefieres. Siguiente paso es doblar por la ruta. Ahora agregaremos un poco de silicón, pero solamente en este borde del círculo y solo un poco. Espera a que seque un poco el silicón y después une el último con el primer círculo. Que secó el silicón, trata de abrir por la parte del medio para formar la flor. Para que quede firme le pondré un círculo de cartón en la parte de atrás con un poco de silicón líquido. Espera a que seque y estará lista tu flor. Bueno pues espero que este tutorial te haya agradado y si es así regálame un like, suscríbete que es lo más importante. Busca los otros tutoriales para que pueda seguir haciendo más decoraciones para tu casa o para la escuela. Bueno yo me despido hasta la próxima, bye, suscríbete.